Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar, no lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye. Muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Rollercaster Ticcun 3. Voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho y no hice y la voy a hacer ahora y va a ser un pequeño error que cometí, vale, sí, un pequeño error que cometí cuando hice el principio, vale, y es el siguiente. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vale, esta entrada, vale, esa no va a ser la entrada a esta parte, sino va a estar aquí, vale, 1, 2 y 3, vale, perfecto, ahora sí. Ahora sí queda como yo quiero, queda, vamos a quitar este, para poner aquí una fuente, vale, sí, queda muy mono, muy muy mono. También voy a quitar esto y voy a poner esto un poquito más grande, se puede decir así, bueno, vamos a ponerlo así mientras, o no. Bueno, a ver, como quiero que sea, caseta, 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 vale, pues ahí, vamos a poner, vamos a crear una entrada, una entrada súper chula y súper guay para nuestro parque de atracciones. A ver, vamos a usar, vamos a usar, vamos a usar, a usar, a ver qué hay por aquí, no sé qué poner, vale, perfecto. Vale, esto va a ser la entrada del parque y diréis, vale, ¿para qué lo hace? Pues lo hago porque me gusta, más bien. Ah, vale, es el mismo, estoy tonto, perdonad, eh. Vale, hasta ahí, vale, perfecto, aunque si ponemos esto también quedaría bien. Ah, sí, mira, vamos a poner este, que queda mejor. Vamos a ir quitando aquí, pim, pim. Vale, hasta aquí, perfecto. Ahora, o bueno, este. Bueno, es que al final voy a estar aquí dos horas haciendo esto y no quiero estar dos horas haciendo esto. Pero ya no lo cambio más, ¿vale? Así se va a quedar. Vale, luego arreglo eso. Y ahora vamos a poner la entradita al parque, que va a ser, mmm, estilo egipcio o estilo de cristal. A ver, paredes de oficina. Ah, no, no me gusta. Quiero poner esto. Vale, sí. Vale, como parte de la entrada. Vale, sí, perfecto. Aquí vamos, podemos cambiarlo. Vamos a ver cómo queda. Ay, no queda bien. Pues menuda porquería. No pasa nada. Vamos a poner esto por aquí. Qué bonita las vallas. Me encantan. Son tan chulas, tan monas. Que a mí me vuelven loco. Pero loco, loco. Loco, coco, loco. A ver, vale. Ahora sí está como yo quiero que esté. Vale. Ahora vamos a poner, mmm, pared de ladrillos. No. De oficina, no. Ay, no sé de qué hacerlo. Tampoco, horroroso. Ay, por Dios. ¿Os podéis creer que no sé cómo hacerlo? Ay, OMG. ¿Paredes? Estas son las que yo quiero. O no, tampoco, porque no sé usarlas. Ay, por Dios. ¿Por qué es tan complicado todo? Vale, aquí está. Pared de bambú. Vamos a hacerlo así. Y ahora aquí. Vale. Mirad qué chulo. Ahora sí está muy bien. Ahora está muy bien. Vale, perfecto. Y ahora quiero poner esto. Vamos a ver si me acuerdo. Mierda, no me acuerdo cómo se ponía. A ver, era alt, control. No. Vale. Ya está. Un, dos, dos, y tres. Y si me gustaría. Vale. Ay. Qué chulo. Si queréis podemos cambiarlo. Y que sea así. ¿Veis? Y ahora para hacerlo mejor. Vamos a poner aquí como la taquilla. Y ahora la joya de la corona. Vamos a hacer la joya de la corona. Vamos a ver si lo podemos poner. Vamos a buscar que no sé dónde está. Ay, no lo veo. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a buscarte. No sé dónde está. No sé dónde está. A ver. A ver. ¿Estaba por aquí? Aquí está. Ay. No puedo ahora. Oh, qué bonito. Qué chulo. Me encanta esto. No. Vamos a quitar este. Ah, vale. Ay. Perfecto. Mirad qué entrada más chula. Acabo de hacer. Aquí. Podemos poner. Unos asientos. Por ejemplo aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. Esto lo voy a quitar. Porque. No me hace falta. Vale. Y también voy a poner. Voy a poner una papelera. Por ejemplo. Una aquí. No. Aquí no. Una aquí. Otra aquí. Una aquí. Y otra aquí. Voy a poner esto. Por aquí. Y también. A ver. ¿Dónde está? Una. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y ahora ya sí que sí. Tenemos. Todo como. Quería hacerlo. Solo falta poner. Lo de información aquí. Y ya está. Ya lo tenemos. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Si queréis. Bueno. Si queréis. No. Si quiero. Voy a ver. Cual he cogido. Para hacerlo. He cogido esto. Los papeles. Esto de. El panel este de bambú. Iría a poner aquí. Esto. Uno. Dos. Y tres. Para que no quede muy mal. Yo lo veo bien. No queda mal. Y aquí también. Voy a poner uno. Dos. Y tres. Ay. Mirad. Que entrada más chula. Hay al parque. Mirad. Vamos a hacerle una foto. Ahí. Vale. Ya está. Y mirad. Porque ahora sí. Tenemos. Nuestro monorraíl. Y ahora nos vamos a centrar. En esta parte de aquí. En decorar esto. Vale. Porque yo creo que ya lo vamos a abrir. Sí. Vamos a abrir hoy el parque. Qué ilusión. Qué ganas tengo de abrirlo. Madre mía. Qué nervios. Por Dios. Bien. Vamos a poner. Algo así por aquí. No. Mirándonos a nosotros. Porque si no. Y esto vamos a poner. Uno aquí. Y otro aquí. Y dijimos. Dijimos. Aquí va a haber un baño. Vale. Y aquí va a haber un puesto. Vale. Por ejemplo. Uno de bebida. Y aquí uno de comida. Pero va a ser helado. Porque hace mucho calor. Mucho, 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 mucho calor. Entonces. Aquí va a haber helados. Aquí va a haber árboles. Que los voy a poner ahora mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otro. Tres. 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 No me gusta. Tres. Tres. Pero bueno. Voy a poner esto aquí. Porque aún. No me interesa abrirlo. Abrir esta zona. Me falta poner aquí esto Me falta Mujeres bailando lula No, queda mal ahí Pero a lo mejor sí queda bien uno de estos Ay, por Dios, qué feo, qué horror Ay, mierda Ya la estoy liando Quiero borrar esto Vale Y ahí poner Yo qué sé, unos arbustitos chiquititos Unas flores Pero no sé Vale, estas Una Y dos Vale, mirad qué chulo Ahora sí queda bonito Y aquí pues no voy a poner nada Porque por aquí saldrá como otro caminito Vale Pero será más adelante Ahora de momento No Vamos a poner aquí Unas tiendas de recuerdos Por ejemplo Unos globos Pero lo vamos a poner Un aquí Y yo qué sé Algo de regalo Este aquí No Aquí ¿Ves qué bien? Y aquí vamos a poner La cruz roja Por si pasa algo Esperemos que no Así que ahora solamente falta poner Los cuatro últimos adornos Que es un banco Aquí Otro aquí Otro aquí Y otro Aquí Y también vamos a poner un banco Aquí 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 Y aquí ¿Y qué falta? Ah vale, sí A ver Porque va un poco lento El flaps Este siempre Qué asco le tengo A ver Bien Aquí también Uno, dos Aquí tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y también nos falta poner las papeleras Pues aquí una Aquí otra Aquí otra 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 Y aquí otra Y voy a poner dos bancos más Porque Sigue sin haber nada Uno Y dos Y ahora vamos a poner la animación Vamos a contratar animación Para el parque Vale No Atracciones Vamos a abrir Todo Mira ya empieza la musiquita Aquí también vamos a abrir todo Y esto vamos a abrirlo Todo Ahora vamos a Añadir Vamos a contratar uno Yo creo que vamos a contratar seis Bueno seis es mucho Dos Tres Yo creo que cuatro ¿Vale? Al igual que cuatro de seguridad Uno Dos Tres Bueno esto vamos a contratar también más De cuatro Esto vamos a contratar seis No siete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y dos más de esto ¿Vale? Uno Y dos Ahora vamos a poner el nombre al parque Y va a ser la Expo 1992 Es que me encanta ponerlo Expo 1992 Y la entrada van a ser Cuatro Diez dólares Vamos a abrir el parque Vamos a vigilar que todo esté barato ¿Vale? Porque no me quiero llevar ninguna sorpresa Antes de nada Mira a ver esto cuesta uno Y no voy a dejar que la gente pague un dólar Se ha pagado la entrada Estos son dos Va a costar cero Esta también va a costar cero Y esta Ay no Va a costar cero Así que chicos Vamos a prepararnos Y abrimos en tres En dos En uno Abierto Ay A ver si viene algún cliente Mira La primera Ay mira los que monos son Me encanta Entren Entren No No vayas todo recto Bonita Bien Así Perfecto Oh Que graciosa Ya estamos Vengan Pasen y vean Todos Gracias Ay pasando nosotros Como me comen mierda Pues vaya Ay mirad Ya está lleno de niños Que bonito Y hay gente en las colas Esta siempre se suele llenar de gente Esta Oh mirad los niños Ya los tenemos Tenemos el parque Lleno de felicidad Y de niños Y de todo Lo que no voy a encender Ni voy a abrir todavía Es esto Porque esto tiene que estar Pues medio parque Hecho Vale Para abrirlo Pero mirad la gente como entra Me encanta La entradita esta Que he creado Pero la gente pasa un poco De nosotros No Que es el puesto este De información Que depresión Tan grande Y aquí no sé si hay gente Bueno hay nueve personas En la atracción Esto está muy bien Está muy bien A ver porque es que Fraps Va hoy Me va muy mal No es de costumbre Pero bueno Fraps Va mal cuando Le da la gana Quiero cambiar De todas formas De De programa Para Para grabar la pantalla Porque es que es una porquería El Fraps este Mirad ¿Veis? Va Con lag Hace mucho lag Y hace el juego lento Mirad la gente como entra Es maravilloso A mi me encanta Ay Es que me gusta La entradita Que he hecho Eso es como Disney World Venga chicos Pasar Pasar Bienvenidos Welcome Welcome Al parque Welcome Al parque Y bueno Veamos Vale ahora parece Que va mejor No Va mal Pero bueno chicos Yo aquí voy a dejar De todas formas El capítulo de hoy No me voy a preocupar Por Fraps ahora Mira Vemos como está el parque El parque está Muy bien Muy chulo Vamos teniendo Bueno tenemos A 282 personas Viendo Bueno disfrutando De nuestro Pequeño parque Mirad toda la gente Que hay en la cola Aquí Aquí no hay mucha Aquí tampoco hay nadie Y aquí es raro Porque esta siempre suele haber gente Y yo quiero Entrar en esta Vamos a entrar Antes de terminar Ay vamos a ver la gente No hay nadie Ay si hay una chica Que graciosa Mirad como chica A ver si se oye Oh que mono Que chulo Oh Que mareo Soy la pantonja De Puerto Rico Como me gusta Ay dios mío Que loco estoy Es increíble Ay mirad que chulo Yo aquí nunca me monto en estas cosas Porque a mi me dan pánico Pero Yo dejo a los muñecos que sufran Venga Que vais a morir Todos Todos Bien Pues ya hemos terminado Esta Esta visita Ah había cuatro personas en la cola Pues no está mal Pero es que se ha quedado todo el mundo Está todo el mundo aquí en la entrada Y aquí Pero bueno Somos 300 personas Tampoco podemos pedir más Para 300 que somos Aquí son Dos personas Normalmente suele estar llena Esta atracción Pero bueno Yo no me preocupo Porque dentro de poquito Seguro que está llena Aquí no sé cuánto hay Nadie Y aquí hay dos Así que bueno chicos Pues ahora Desde aquí me voy a despedir De todos vosotros Muchas gracias por ver mi serie Muchas gracias por seguirme Por darle like Por comentar Recordar que este es un reto ¿Vale? Que hay entre MrGamer2505 Y yo Y cuál es el mejor Parque de atracciones Y el suyo o el mío Así que Nos vemos en la siguiente Y hasta otra